¿Cuál fue el momento en que tu esposa se quiso divorciar de ti y por qué? Puedes no contestar y chupar o cantar al azar. No, prefiero cantar porque eso es algo que me duele mucho en el corazón. Y es lo que sabes hacer, cantar. Claro, y si yo supiera cantar, cantaba. Larry Hernández elige cantar al azar en este momento en la tómbola de la chupo, la canto de la... No es la que yo quiera. No es la que tú quieras, es la que salga... ¡Aquí! ¡Pasen delante! ¡Ingrata, de Café Tacuba! ¡Ingrata! ¡Venga! ¡Ingrata! No me digas que me quieres ¡Vamos! No me digas que me adora Que me ama, que me ama Y no lo hago por nada ¡Ingrata! No ya valió madre Larry Hernández, tú me sorprende que siendo un cuate, obviamente de la música regional mexicana, del narcocorriso, sobre todo de la joda, del traje que te cargas... ¿Me empujar aquí? ¿Te has... ¿Te has... ¿Te has revolucionado las redes sociales, brother? Yo de repente digo, este grupero, pero con tacones... ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Con tacones? ¿No han visto a Larry Hernández en tacones? No. A ver, producción... ¡Corre, billete! ¡No! ¿Tienes video, güey? Bueno, y ahora parece que me voy a atrever a retar al rey del TikTok, Larry Hernández, a hacer el taca-taca del TikTok, que ustedes juzgan, ¿eh? ¡Venga! De aquí para allá, de aquí para allá, ir de vuelta... No, yo no puedo bajar aquí, bueno. No, sí puedes. No, sí... Ah, hiciste ese rollo, claro que puedes. Si está oscuro, con tu traje iluminas. ¿Estamos listos? ¡Suelta la música! ¡Tres, dos! ¡Larry, Larry, ya! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Oh, ya, ya, ya! No, a este güey le dicen cierto que... Entiendo por qué eres el rey. ¿Quién te dice cuesta? Larry, entiendo por qué eres el rey. No, no, ya, ya, ya. Oigan, hashtag, ustedes muy bien. Sí, claro. Nosotras casi nos caemos con los tacones. Bueno, no casi, Fabiola se embarró ahí. Fabiola, no hagas esto en casa, por favor, Fabiola. Y eso que todavía no has tomado el tequila. No lo intenten en casa, chicos, por favor. Tomen en cuenta que a mí me dieron tacón. ¿Está bien, o no? Por eso, pero no, no, no. No, la verdad... Esto es un pedo, ¿verdad? Larry trae hijas de mousse. No, no, sí, no. Él trae un pinche talón de... Trae los movimientos, o sea, se pasó la pluma por acá. Sí, pero yo también con ese traje hasta... Te la azotajó en la cara, la pluma. Sí, la verdad, sí, me p***o desde un puente. Se puso, o sea... No puedo. Vino y le bailó Kate, o sea, hizo muchas cosas. ¿Gané yo entonces? Fue muy versátil, Omar, fue muy versátil. Es por eso que te va a ganar, no por otra cosa. Yo solo me tiruve la verdad. Es porque es muy... Versátilidad, mi sensibilidad. Sí, sí, está votando por mí, está votando por mí, jálate. Sí, yo también. Ya no sé, yo estoy en mi programa o en la casa de Katie y estamos todos amanecidos. Ah, o sea, en mi casa todo el mundo está así. A ver, ¿por qué este zapato dice rica, famosa, latina? Miurka Marcos, ¿es en serio, güey? ¿El mío qué dice? ¿Calzan igual? Ahora sí, calzan igual. El mío dice... ¡Ey, ey, ey! El mío dice Elisa Beristain. Elisa Beristain. ¿Zapatona, la esposa de Pepe? ¿Tú qué calzas? Larry, aparte de vender trajes folclóricos, vende salsa. Oye, tú también quiero. Tu chile baleado, el baleado. Tu chile está baleado. Mi chile, no, lo que pasa es que mi chile es hecho en Sinaloa. Es un chile de chiltepín. Ay, me encanta. ¿Te encanta el chile? Me encanta el chile, me encanta el chiltepín, claro. Este chile de chiltepín es hecho con más 455 chiles. ¿Pero traes más o no más uno? Una caja en un traílico. Ay, mi hijo, pues qué bueno. Entonces, si usted... A ver, espérame, 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 espérame. Vamos a hacer algo. ¿Qué es el casillo? Tienen un minuto cada quien para vender su producto. 30 segundos para vender su producto. Pero ustedes dos contra otros dos. Ya sé. A la cámara de acá. ¿Cuál cámara? ¿Puede yo qué vendo? ¿Tú? 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 ¡Acción! Honor. La palabra. Larry, al mismo tiempo. El social baleado. Hay que tener honor para poder beber. Son 495 chiles que están aquí ingresados. La verdad, batallamos cuatro estados. Lo que es Sinaloa. Lo que es Sonora. Lo que es Arizona. A traer a California. Larry, sabes mejor. Este chile es otro pedo, güey. El honor sabe mejor con el chile. Sí, le echamos. Y luego... Señoras, señores.